Como lo indicó el presidente en su discurso de toma de posesión en la Cámara de Diputados, este lunes será instalada la Comisión de la Verdad para atender la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para este efecto, Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto para la instalación de dicha comisión. El evento se realizará en el Salón Tesorería del Palacio Nacional en punto de las 10 de la mañana. Acompañará al presidente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Gordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas. Y, por supuesto, estarán presentes ahí algunos parientes de los desaparecidos. Ayer domingo fue sepultado Tomás Ramírez, padre del normalista de Ayotzinapa, Julio César Ramírez, uno de los tres estudiantes que fue asesinado la noche del 26 de los 43, que fue asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Tomás Ramírez murió la madrugada del sábado, víctima de insuficiencia renal. Aunque su hijo Julio fue asesinado y sepultaron sus restos, la familia Ramírez continúa exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Bidulfo Rosales, uno de los abogados de los padres de los 43, aseguró que 17 padres y madres de estudiantes desaparecidos tienen padecimientos de salud. Por supuesto, él era uno de los tres que pudieron identificar sus restos solamente. Don Tomás, su esposo, pues se nos va sin ver justicia. Don Tomás, pues lo conocimos, lo vimos recorriendo comunidades indígenas, recorriendo algunos otros lugares del país, tanto luchando por su hijo como por los 43. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.